Hola chicos y muy buenas Hoy vamos a hablar sobre impresión en grande Pero antes de todo esto, disfruta de la nueva intro navideña que me ha hecho Lucas Bueno, si os acordáis, hace tiempo hice un vídeo en el que os dije que La foto que estoy editando era una edición en Lightroom Os dije que la foto que estoy editando es para imprimirla en grande y ponérmela en la pared Lo que pasa es que luego después de que haya pasado un poquito de tiempo Me di cuenta de que hice una foto de paisaje, el mismo paisaje que veo cuando salgo a la terraza Y decidí hacer otra foto, que sea un poco más contrastada Decidí hacer una foto un poquito más urbana Entonces tuve que hacer una cosita en Tibidabo, que está en Barcelona Es un parque de atracciones pero en una punta muy 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 alta De donde pues se ven una de las vistas más típicas de Barcelona, que se ve toda la ciudad Y el mar de fondo Pero no me gustó mucho porque era muy típico Entonces todo lo que tuve que hacer para cambiar esto es caminar durante 5 minutillos Y ir a otro sitio, ver otra perspectiva y mezclar un poquito lo que es el paisaje urbano con un paisaje de naturaleza Más o menos Entonces me gustó bastante más y hice la foto que ahora te voy a mostrar como exactamente la hice Bueno, lo que estoy haciendo prácticamente es utilizar un objetivo 24 milímetros 2.8 de Canon Es bastante nítido y muy abierto Esto me va a dar pues una perspectiva bastante abierta Y lo voy a utilizar con f8 para poder entrar prácticamente en la hiperfocal de este objetivo Lo que voy a hacer es sobreexponer un poquito Voy a usar velocidad 100 y ISO 100 f8 Y de esta forma pues voy a sobreexponer un poquito la imagen Porque siempre es mejor en posprocesado bajar la exposición que subirla Entonces voy a hacer una foto, la primera que va a ser más expuesta Y la segunda va a ser un pelín subexpuesta Con el fin de pues si por ejemplo he quemado una parte Aunque ves en el histograma que he quemado un poquito En realidad el histograma es sobre el JPG Yo estoy disparando en drago por lo cual tengo más rango dinámico Pero por si acaso voy a hacer otra foto por si algo falla Y poder utilizar la otra Bueno como ves no tiene nada de complicado O sea simplemente había que tener en cuenta algunos pequeños detalles Como por ejemplo tener cuidado que todo esté dentro del rango dinámico de la cámara Hacer varias fotos por si acaso Porque luego cuando la ves en Lightroom no es igual Igual has quemado un poquito, igual no Entonces Miquel Román, nuevo vídeo Bueno echarte un vistazo al canal de Miquel Román porque acabaré de publicar un vídeo nuevo Entonces Al grano Hacer la foto no ha sido muy complicado Ahora vamos a ver como exactamente la vamos a editar Pero antes de ir a lo que es la edición de la fotografía Quiero mencionarte solo que quédate hasta el final del vídeo Porque hay descuentos para todos vosotros En realidad hago esta impresión porque los de Sal Digital me han contactado y me han dicho Oye pues para navidades te mandamos un código de descuento Y te haces una impresión en grande Así se la muestras a la gente que te sigue Y también les damos a ellos un descuento a todos para todos los productos de Sal Así que al final del vídeo os voy a explicar sobre el cupón Como lo podéis utilizar, hasta cuando, todas las reglas y tal Ahora vamos a ver como se edita esta foto O como la he editaro yo por lo menos En vez de ponerte todo el vídeo de la edición Que tampoco ha sido muy complejo Voy a hacer un Speed Art como lo llaman O sea voy a acelerar el proceso cuatro veces Y te voy a explicar lo que voy haciendo Simplemente he corregido un pelín la exposición Y estoy utilizando filtros graduados para poder hacer como una especie de HDR Realmente no es HDR Sino que simplemente estoy rebajando la exposición de las zonas más iluminadas Y subiendo un poquito la exposición en las zonas menos iluminadas Como por ejemplo los árboles de las esquinas Voy a trabajar un poquito con los ajustes del objetivo Con la nitidez Es muy importante no pasarnos con la nitidez Porque al ser una impresión en grande Luego pues se puede notar demasiado Pero también necesitamos un poquito de nitidez Para que llame la atención un poquito más desde lejos Voy a hacer también una división de De colores por iluminación O sea que las luces altas van a ser un poco más amarillas Y las sombras van a ser un poco más azules De esta forma pues te voy a dar un toque Un poco más como de película A la foto Y después seguiré como ves Seleccionando el cielo Para ir retocando aún más Digamos las diferentes iluminaciones Para que pueda recuperar un poquito más de las nubes El recorte lo voy a hacer más panorámico De lo que es el formato original de la foto Porque la quiero imprimir en un formato panorámico La quiero más panorámica No la quiero casi cuadrada Entonces estoy jugando aún más con el cielo Para conseguir que todo esté dentro de un rango dinámico seguro Digamos Porque para no perder ningún detalle de la imagen A la hora de imprimir Ya que es muy diferente lo que es la impresión De lo que vemos en la pantalla Pues voy con mucho cuidado Como puedes ver Estoy haciendo una exposición media en toda la foto Para que no haya ni algo demasiado claro Excepto la iluminación del sol Ni tampoco algo demasiado oscuro Entonces prácticamente es esto Como puedes ver Pues ya estoy acabando con la foto Te estoy comparando lo de antes y después Y eso es lo que he hecho Bueno, como puedes ver No ha sido tampoco una edición muy complicada Lo que he tenido en cuenta Es un detalle Sí, un detalle muy importante Y es que primero tienes que tener La pantalla muy bien calibrada No es mi caso Yo la tengo calibrada Está bastante bien para el trabajo que hago Pero no está perfectamente calibrada Ya sé que os he prometido Que en algún video hablaremos De cómo calibrar las pantallas Pero será otro video No será el de hoy Porque si no se hará un poquito largo Entonces todo lo que tuve yo en cuenta Es que la foto va a salir Con un poquito menos de contraste Y un poquito más clara O sea, las sombras Y los negros No van a salir de todo negros Sino que van a ser un pelín más claros Esto suele pasar cuando imprimimos fotos De este tipo, ¿no? Entonces es lo único que tuve Que tuve que tener en cuenta Y luego lo que hay que hacer Es simplemente hacer el pelido Es súper fácil Pero para que nadie diga Oye, ¿cómo se hace esto? Pues te lo voy a mostrar Te voy a mostrar todo el proceso Un pelín acelerado Para que veas Cómo lo hago He hecho una impresión De 60 por 120 centímetros Acabo de escupir Por primera vez en este video A ver si hay segunda Vamos a ver cómo se hace el pelido Ok, lo que vamos a imprimir Es un cuadro de aluminio D-Bond Lo seleccionamos Y... Estaba mirando antes Los formatos Me ha gustado este Porque así además No me paso de 100 euros Va bastante bien Y sin soporte Porque el soporte me sale a 24 Pero yo lo pienso colgar de otra forma Así que lo podré dejar Sin soporte Le damos a diseñar Y ahora simplemente Arrastramos nuestra imagen Aquí Así de fácil Y prácticamente ya está En un principio Lo puedo poner más En otro formato Que me salga más así Pero realmente quiero Que salgan las casas De aquí de abajo Porque me gustan Y creo que ya está Es simplemente darle a añadir Al carrito Correcto Sin soporte Y ahora le damos a avanzar Bueno En un principio Ponemos aquí nuestros datos A la izquierda El envío estándar Con DHL Yo lo pago con Paypal Aquí ponemos El código de descuento En vuestro caso sería Fotoescalera NAP 15 De Navidad 2015 Comprar ahora Y ahora le voy a continuar Ahora lo que puedo hacer Es seleccionar Si enviarlo por CD O cargarlo por internet En este caso Lo voy a cargar por internet Bueno pues ya la hemos pedido En realidad el tiempo Que me ha tardado en llegar Porque realmente estoy grabando Este video Bueno Lo bueno de tener Un video editado Es que lo puedes grabar En diferentes momentos En realidad Ahora es cuando me ha llegado La foto Me ha tardado como Menos de una semana En llegar desde Alemania Bastante rápido La verdad Y ya está aquí Así que Te la puedo enseñar Bueno La foto en sí Es esta cosa Es muy probable Que no entre Igual si entra Igual si entra En el encuadre En el encuadre de la cámara Y como has visto En el pedido Pues he seleccionado Un tipo de impresión Que no es muy brillante No es de brillo Porque lo que no quiero Es que pienso ponerla De fondo En mis videos Y decorar un poquito La pared Poco a poco Entonces lo que yo no quiero Es que estas luces Que tú no las ves Obviamente Pero no quiero Que las veas En el reflejo Atrás Por lo cual No quiero que reflejen Nada Y es mate Hay algunas Algunas superficies Que reflejan Aún menos Esto es aluminio Es bastante robusto Fino Pesa un poquito Pero yo tengo Una forma muy interesante De la que lo voy a colgar Por eso Quise quitar El Lo que es El La forma que tienen ellos De colgarlo Entonces Si te has fijado A la hora de De editar Esta fotografía También Estaba bastante Más saturada Yo lo tenía en cuenta Y la hice más saturada Porque sabía que va a salir Un poquito menos saturada Ya que sale Menos Menos contraste Y menos saturación Al tener en cuenta esto Pues Ya te puedes hacer Una idea más o menos De como tienes que Editar la foto Para que Al recibirla Quede bien 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 Como me va a llevar Un poquito de tiempo Colgarla Intentaré tenerla Para la semana que viene Así que en los próximos videos La veréis Colgarla Tengo que hacer un agujero Y todo esto Así que no sé Si podría hacerlo Esta semana Pero la veréis Ahí puesta En la pared Porque creo que va a quedar Muy 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 chulo De acuerdo Ahora vamos A lo importante Lo que a vosotros Os interesa Bueno Yo les agradezco muchísimo A la empresa De Sal Digital Porque siempre cuando Me dejan probar Un producto También me mandan Un código de descuento Para todos vosotros De hecho Si has visto Si has visto El primer producto Que provee de ellos Fue un álbum Este es el álbum Que les pedí Y es en realidad Un portafolio Bastante chulo Si no has visto Es un portafolio Más que nada De retratos Y si no has visto El vídeo En el que muestro Primero Cómo lo diseño Y luego Todo el review Completo Puedes echar un vistazo Al vídeo Te lo dejo aquí En las tarjetas O puedes hacer clic Si estás en el ordenador Puedes hacer clic aquí En la imagen Que te aparece Al lado mío Y puedes ver este vídeo Lo bueno Del código de descuento Es que primero Es aplicable A cualquier producto De la empresa O sea que no estás obligado A solamente porque Te damos un código De descuento Que hagas una impresión Como la mía Grande Puedes hacer el mismo tipo De impresión Pero más pequeña Puedes imprimir Simplemente fotos Puedes imprimir Algo como Este portafolio Un álbum Puedes hacer algún calendario Que por cierto Pienso hacer un calendario Para mis vecinos Porque hemos tenido Algunas comidas Algunas cenas juntos Este año Y creo que va a ser Un regalo muy chulo Los vi así en el software Me llamaron la atención Y pienso hacer Un calendario Un poquito más adelante Así que os lo mostraré También Cómo es el proceso Pero primero Si es aplicable El descuento A todos los productos Que tienen ellos El descuento Es de 20 euros Sobre cualquier pedido Superior a 39,95 euros Por lo cual Bueno Vamos a redondearlo Un poquito 40 euros Cada vez que pides Algo por 40 O más Euros Te quitan 20 euros Ahora Es importante saber Que este descuento Es aplicable Solo una vez Por usuario Y ellos Esto lo siguen Así que Bueno No intentes hacer trampas Porque vais a quedar mal Pero es 20 euros Sobre cualquier producto Una vez por usuario No acumulable Con ningún otro descuento O sea Que si encuentras Otro descuento Por ejemplo De 10% Y lo quieres juntar Con este 20 euros Pues no van a funcionar Los dos Tienes que elegir Solo uno de los dos Y es válido Hasta el día 6 de enero O sea Hasta el día de reyes Tienes tiempo Para pedir algo Tal vez un calendario Como lo que voy a hacer yo La semana que viene Probablemente También me gustaría Recibir algún comentario Tuyo ¿Has hecho alguna impresión En grande? ¿Por qué la has hecho? En mi caso Yo la hago Para decorar un poquito La casa O para usarla Como fondo de mis vídeos Pero también La puedes imprimir Simplemente para decorar La casa O porque quieres Montar una Una exposición De tus fotografías Una exposición pública Así A tope de guay A tope de gama Un saludo Androforol O como cartelería O para venderlas Es muy buena opción Si quieres vender fotos Por cierto No vayas con La foto en presa En papel Si no Invierte un poquito De dinero En una cosa así Y entonces Vas a sacar Bastante más pasta ¿Vale? Porque he visto Todo tipo de gente Que tienen buenas ideas Pero si quieres vender Esta es la solución En aluminio Se llama Aluminio D-Bond Y también En la descripción Te dejo Un enlace Con un poquito Más de información Sobre las diferentes Cualidades De este tipo De superficie Que pueden ser Muy interesantes Para ti Para que puedas Decidir Si es lo que Realmente te interesa O no De acuerdo Esto ha sido Para hoy chicos Os invito A echar un vistazo A otros reviews Que he hecho Podéis hacer clic En la pantalla Si estás en ordenador Si estás en móvil No te olvides Que tienes las tarjetas Y también todo En la descripción De este vídeo Espero vuestros comentarios Vuestros me gusta Y no me gusta Pero bueno Mejor que sea Me gusta Si eres nuevo En el canal Suscríbete Y comparte este vídeo Para que más gente Pueda aprovechar Esta información Para que más gente Pueda disfrutar Con el contenido Si realmente te ha gustado Y cosas de ese tipo De acuerdo Muchas gracias Por tu atención Nos vemos en el siguiente Y que pases Muy felices fiestas Chao